seré honesto con ustedes y no le daré vueltas al asunto por razones personales y de la pandemia tuve que dejar mi trabajo no se preocupen no es nada grave y ya estoy en proceso de buscar otro trabajo pero quiero ver esto como una oportunidad de mejorar el estatus del canal en lugar de un momento que causa que este mismo se hunda quizás con esto finalmente me pueda dedicar tiempo completo al mismo no sé si lo ha notado pero he estado mucho más activo en los directos y subiendo vídeos en el canal y eso es porque esta situación ha sido la realidad por las últimas dos o tres semanas y quería probar las aguas para ver cómo sería trabajar bajo un poco más de presión de la que normalmente trabajo con el canal no creo que vaya a ser algo exagerado como poder sacar los seis vídeos al mes porque con el estilo que uso eso sería básicamente imposible pero sí creo estar a un punto en el que puedo sacar hasta cuatro vídeos al mes de la misma calidad que normalmente sacaba dos vídeos al mes esto por supuesto con directos durante la semana incluidos y con su apoyo en patreon esto se podría volver una realidad en lugar de una anomalía que sucedió durante la cuarentena he hecho algunas modificaciones a las metas del patreon sobre todo disminuir su cantidad para alcanzarlas no sólo porque el dólar subió de precio durante la pandemia sino también porque me di cuenta que la cantidad que pedía al principio era más alta de la que en realidad necesitaba pude cumplir algunas de las metas que creí sólo eran posibles con más patreons como comprar una cámara de mayor calidad tener mejores luces tener una mejor computadora y seguir los lanzamientos de nuevos videojuegos al día así que ya tengo según yo una mejor planeación del proyecto actual la primera meta baja de 250 dólares a 200 dólares lo cual significa que con esa cantidad de dinero podría empezar a tratar a tal que invidia como un trabajo en medio tiempo sobre todo considerando que el podcast imposible ya está en muchos de los servidores de audio en especial en spotify que era uno de los grandes objetivos que tenía el podcast ya está ahí es de más fácil acceso y no necesitaría gastar dinero en un servidor privado para eso el plan de hacer y manejar un disco el público a los 200 dólares sigue estando en pie eso significa que en cuanto llegue a esa cantidad de dinero puede empezar a trabajar para abrir un servidor público donde todos los que quieran unirse podrán hacerlo y como ya lo han visto durante los días de cuarentena los directos tanto en twitch como en youtube se seguirán incrementando la meta de 500 dólares baja 400 dólares lo cual significa que con esa cantidad de dinero ya me podría dedicar el tiempo completo a tal y mejora el arte de los vídeos y sobre todo empezar a conseguir un lugar más apto para hacer un estudio mi cuarto como verán no es el de las mejores situaciones la meta de los mil dólares baja 800 dólares lo cual significa con esa cantidad de dinero podría empezar a buscar un lugar que llame propio para empezar a trabajar correctamente desde casa y no tener que perder tanto tiempo en las mañanas al momento vivo con mi familia lo cual me da mucha comodidad pero al mismo tiempo restringe muchísimo la forma en la que pueda hacer vídeos y con qué calidad los hago y finalmente la meta que originalmente era 1500 dólares baja 1200 y se mantiene la misma promesa voy a conseguir un editor de medio tiempo que me permita sacar más vídeos con la misma calidad de edición que los que normalmente hago una o dos veces al mes así como comisionar a otros creadores de contenido para que hagan vídeos para el canal y volver el contenido mucho más diverso y seguido dentro de tal vídeo los beneficios y niveles detalles se quedan igual 1 3 5 y 10 dólares sin embargo existen otras cosas que ustedes pueden hacer para ganar estos beneficios aparte de ser patreons por ejemplo he decidido que eres un suscriptor de twitch obtendrás el beneficio de poder entrar a la votación de los vídeos que se hacen una vez al mes como los patreons de 5 dólares y lo mismo ocurre con los miembros de youtube de 19 y 49 pesos quienes ahora también podrán votar por los vídeos que salen una vez al mes elegidos por los patreons así como los de 49 dólares tendrán acceso a las grabaciones de los podcast imposibles que normalmente sólo eran disponibles para los patreons de 3 dólares o más un canal privado para ellos en discord así como su nombre al final de los créditos de todos los vídeos mientras los miembros de 219 pesos de youtube tendrán exactamente los mismos beneficios que patreons de 10 dólares ya dicho esto quiero anunciar que durante los próximos tres meses volverá a la promoción especial de patreons que hice el año pasado donde si te vuelves patreons obtendrás los beneficios de la siguiente tire eso significa que si eres patreons de un dólar consigues los de 3 dólares si eres de 3 dólares consigues los de 5 si eres de 5 consigues los de 10 y si eres de 10 entras en una rifa especial para elegir un vídeo durante el inicio del próximo año como ya han visto he hecho tres de esos cuatro vídeos hasta ahora y el de baki está en proceso a ser terminado así que no esperes más y dirígete a patreon.com barra tal que invidia para conocer los beneficios a fondo o vuélvete un miembro en youtube o un suscriptor en twitch y recuerda si no puedes ayudar eso está bien siempre me ayudas mucho dándole clic a la campanita compartiendo el vídeo comentando y haciendo que el algoritmo salve sea le ponga más atención a mis vídeos esperemos que juntos podamos hacer que esta comunidad siga creciendo